Estimados vecinos miraflorinos, mi nombre es Wenceslao Ángeles Robles, candidato a la presidencia de la Junta Vecinal de la Zona 9A, lista número 1. Contamos con mayor experiencia y vocación de servicio a favor de nuestro distrito miraflorino. Vecinos, confíen en nuestra Delegatura, que de nuestra parte tendrán una efectiva representatividad y a la vez digna de su voto de confianza depositada en nosotros, comprometiéndonos a no defraudarlos durante nuestra gestión. Vecinos, los esperamos el día sábado 8 de octubre del presente año, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Casa del Adulto Mayor de Almendario, calle Aristeres, Aljovín 153, Viraflores.